Estamos con el enigmático, me dejaste calentito. ¿Quién es? Te voy a dar una pista. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Primera figura? Sí. Es una primera figura que trató de ocultar esta imagen durante muchos días. ¿Cuántos años? Quiero saber de qué años es la imagen. Muchísimos, muchísimos años. Ah, primera pista. Es una primera figura que se da un beso con un galán. Él es argentino, es actor, pero en el momento era galanazo. ¿Ella es argentina? Ella es argentina. Y se daban un beso. ¿Pero por qué trataron de ocultar esta foto? ¿Por qué? Porque se besaban, porque ella era casada, porque era un amor prohibido. Yo creo que va por ahí. A ver, ¿tenemos una imagen nueva para compartir o no? Quiero, quiero. A ver. Mirá. No. ¿Quién es? Ay, ya me imagino quién es. Yo sé, yo lo digo directamente. Es Telma Vidal. No. ¿Cómo es Carmen Barbieri? Podría ser. ¿No es Carmen? Podría haber sido. Araceli González. Lo sorprendí a todos con esta foto. Sí, sí. ¿Carmen es Carmen? Sí, ahí tiene el corte de pelo de Carmen Barbieri. Carmen Barbieri. Sí, Carmen Barbieri. La foto tiene unos años. Sí. ¿Ya? ¿Y Carmen? Era un beso. Ah. Con pasión. A ver cómo, muéstrame. Ya sé quién era. Después se lo hago. Traiga la peluca. Ya sé quién es. ¿Puedo tirarle? Sí, a ver, intente. Si lo descubra. La de la picadita de Telefe. ¿Qué? Virginia Lago. Ah. Bueno, podría ser como contemporáneas, ponele. Virginia tiene unos años menos. Ah, ya sé. Y es muy grande la pista que le di, ¿eh? Pero, a ver, ¿cuántos? O la Subarri. Le pregunto, ¿sigue casada ella? Ella aún no, porque partió el marido. Ah, mira. Es tu segunda pista. Ah, bueno, es otra pista. Es una foto de finales de los ochenta, así que es principio. Bueno, yo no había sido casi, me es reedití. Menchu Quesada. Leonor Benedetto, sí. Pero Leonor Benedetto te daría un beso así con todo. Beatriz Salomón. ¿Qué te gustaron? No. ¿Ha besado muchos hombres en su vida? ¿Se vieron muchas fotos besando hombres? En realidad, no. Ah, entonces, Graciela, ¿saben qué? Chicos, ninguno acertó. Dentro de un rato, si tengo ganas, yo me voy a hacer la foto. ¡Dígalo! ¡Dígalo! Ya les dije, primera figura con un actor galanazo, chicos. ¿Quién es? Y más es el ochenta y siete. ¡No digo más nada! No me dejan decir más nada, chicos. Ah, espera un ratito. Pero, después de lo que le quería preguntar, ¿la foto dónde es robada o es una foto que... Es robada. Ah. Ah, pa. Y que muy pocos vieron. Muy pocos vieron esta foto. ¿Salió en alguna revista de la época? Posiblemente. Yo era un niño. No tenía plata. Era un niño. Para comprar la revista. Pero descubrí la foto y la quiero compartir con ustedes. La foto prohibida del beso de la primera figura. Bueno, en un rato. Muy bien. Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¡Bravo, Rinaldi! Gracias.